¡Suscríbete al canal! Y bueno, la respuesta es que sí, sí nos sirven, pero pues bueno, no será la misma experiencia que tener una gráfica dedicada. Pero bueno, aprovechando que tengo un proyecto aquí renderizado, hablando de The Last of Us y de la nueva actualización, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede si nosotros la queremos utilizar para trabajar. Entonces, bueno, primero tendremos que irnos a Configuración, a ESD Archivo. Aquí podríamos cambiar nuestro codificador de hardware. En este caso, seleccionar el de AMD, que es el VDBCN on AMD Radeon Graphics. Entonces, bueno, seleccionamos ese y le damos a Aceptar. También en la pestañita de video, vemos que dice Aceleración de GPU de Procesamiento de Video. Nosotros le picamos y seleccionamos Radeon Graphics. Ok, sin ningún problema ya estaríamos utilizando nuestra gráfica Radeon. Si tú no tienes una gráfica dedicada, pues bueno, en esos dos apartados te va a salir exclusivamente la Radeon. Y le damos a Aceptar y listo. Y bueno, ya que nosotros tenemos nuestro video, toca renderizar. ¿Cómo vamos a utilizar la gráfica de AMD? Pues bueno, aquí tenemos nuestro proyecto ya terminado. Tenemos aquí diferentes plantillas. Y la Mbank corresponde a NVIDIA, que es la que suelo utilizar para hacer mis renderizados. Pero en este caso vamos a utilizar la AMD VCE. Entonces la selecciono, personalizo la plantilla. Aquí personalizo qué es lo que quiero. Y yo aquí quiero que tenga 50 millones. Y aquí le vamos a poner que tenga 30 millones. Por ejemplo, todo el preset lo pueden personalizar a como ustedes quieran. Yo suelo poner aquí completo y la calidad de renderización del video en lo mejor. Le doy a Aceptar. Le damos en Renderizar. Bueno, pueden cambiar el título de su video. Yo lo voy a dejar así. Y este vamos a darle en Renderizar. Y con esto se estaría utilizando la gráfica Radeon para hacer este renderizado. Ahora, obviamente hacerlo con la RTX es mucho más rápido. Sin embargo, aquí nos dio un tiempo aproximado de 4 minutos. Entonces, en 4 minutos estamos renderizando un video en Full HD a 60 FPS de un promedio de 9 minutos. Entonces, estamos utilizando la mitad del tiempo. Y si se fijan, va bastante rápido. Entonces, eso me parece perfecto. ¿Por qué? Porque podemos utilizar dicha gráfica para renderizar nuestros videos. Así que sí, perfectamente sirve para editar. Y no solo eso. Si nosotros quisiéramos editar en Photoshop, también lo podemos hacer. Lo único que aquí, bueno, también hay que configurar Photoshop para que se utilice la gráfica Radeon. Porque inicialmente toman la gráfica dedicada porque la ubican con el puerto más rápido. Entonces, bueno. Aquí nos vamos a las preferencias. Nos vamos a edición. Preferencias generales. Aquí vamos a ubicar la sección que nos indica qué gráfico queremos para nuestro flujo de trabajo. Normalmente, lo podemos encontrar aquí en la sección de rendimiento. Aquí nosotros podemos seleccionar en donde dice usar procesador gráfico. Le desmarcamos. Le damos en ajustes avanzados. Y seleccionamos nuestra gráfica dedicada. Si yo desmarco esta casilla, se va a seleccionar la gráfica Radeon. Entonces, yo la desmarco y se cambia en automático a la Radeon. Si tú no tienes una gráfica dedicada, en automático se va a seleccionar la Radeon. Le damos en OK. En aceptar. Y reiniciamos Photoshop. Y lo mismo podemos aplicar para Adobe Premiere, para Illustrator, para otros editores de video como Blender, como DaVinci Resolve. Y todo ese software que funcione para edición. Obviamente, como les dije, no va a ser lo mismo que trabajar con una RTX o trabajar con una NVIDIA Quadro. Que son específicas para esto. O con una Vega Frontier, por ejemplo. Entonces, nos va a servir para renderizar y poder trabajar con nuestro software de edición sin la necesidad de tener forzosamente una gráfica dedicada. Eso nos facilita poder trabajar con estas gráficas integradas. Y la verdad es que es muy fácil de configurarlas y de hacer nuestros renderizados, como vieron aquí. Y la verdad es que eso facilita mucho el trabajo. De hecho, perdonen, de hecho hacerla, bueno, usar al mismo tiempo la Radeon y la RTX hace que trabajes mucho mejor. Porque mientras una gráfica hace una cosa, la otra gráfica hace otra. Y el procesador se queda para las tareas mucho más pesadas. Como en este caso, que se usa no solo la gráfica, sino el procesador. Entonces, así haces trabajo muchísimo más rápido que utilizar únicamente el procesador para realizar todos estos procesos. Porque sí, los puede realizar el procesador sin ningún problema. Y miren, aquí ya salió nuestro video. Perfectamente pasaron 4 minutos. Le damos en abrir carpeta. Y aquí lo tenemos. Este video ya lo vieron. Es el video anterior. Dura 9 minutos, 12 segundos. Y la verdad es que se ve bastante, bastante bien. Entonces, ¿qué les parece? Y se renderizó perfectamente con nuestra gráfica Radeon Vega. En este caso, Vega 8. Entonces, si tú quieres empezar a trabajar con tu Radeon Vega. O si estás pensando todavía en comprarte un Ryzen de serie G. Puedes hacerlo sin ningún problema. Porque es una buena compra. Es una compra que te va a servir mucho. Tanto para iniciar con el trabajo. Este, con los juegos. Y con lo que tú quieras. Sin que batalles para realizar dichas tareas. Entonces, bueno. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que este video les haya sido informativo sobre todo. Y que los ayude a elegir uno de estos procesadores que la verdad son muy buenos. Incluso para 2023. Y este, que les van a ayudar mucho. Sobre todo si no tienen una gráfica dedicada. Entonces, bueno. Que no olviden compartir estos videos. Darles me gusta. Suscribirse al canal. Seguirme en Instagram. Y también en Twitch. Y apoyar los otros dos canales. Donde estamos subiendo gameplays y podcasts. Entonces, bueno. Por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.